Buenos días a todos, aún seguimos en la nube que nos trajo a los playoffs, seguimos en la nube pero ya vamos poniendo los pies en el suelo, creo que el conseguir esto fue un momento mágico para todos nosotros y ahora pues ya que lo hemos probado vamos a por otro momento mágico, vamos a intentarlo. Esta semana ha sido una semana, la verdad es que en la misma línea que la última semana, no creáis que ha cambiado mucho, hemos tenido que seguir haciendo nuestro encaje de bolillos para tener a todo el mundo en las mejores condiciones posibles al final de la semana, hemos ido apurando y definiendo un poquito más, lógicamente la semana de playoffs los detalles se multiplican y lo táctico es algo que dobla su relevancia y en eso hemos estado trabajando, trabajando muy duro para recuperar ese tobillo de Jorge, ese pie de Mati, ese muslo de Julen y los kilometrajes que llevan todos a sus espaldas y en sus piernas. Y llegamos a una semana ante un rival que ha sido uno de los mejores equipos de la liga durante muchos momentos de la temporada. Un equipo que ha realizado un baloncesto espectacular, un equipo que ha conseguido victorias increíbles y un equipo del que todo el mundo habla como la auténtica revelación de la liga. Un equipo con el MVP, máximo anotador, un equipo con jugadores de ACB, un equipo, bueno, yo creo que es un superequipo. Es un superequipo. Se han ganado el tercer puesto peleando por el primero en muchos momentos de la temporada. Creo que está claro, en un pabellón que aprieta mucho, 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 desde el banquillo lo sabemos bien y sin lugar a dudas será un play-off durísimo ante un rival excepcional, favorito al máximo y del que todo el mundo ha hablado maravillas, con un cuerpo técnico al que particularmente a uno de sus ayudantes Jordi lo conozco bien y con un entrenador que sin lugar a dudas ha demostrado que sabe mucho de esto y de cómo ponerlo en práctica. Como digo, nos vamos a encontrar una plantilla amplísima con una capacidad atlética en algunos de sus jugadores por encima de la categoría con un cerebro y un jugador que lleva el timón del equipo a la perfección, que apenas tiene fisuras como es el Reiner con una capacidad de lectura del juego y de los timing del partido, pues igual, con una categoría superior porque ahí es donde se ha manejado. Un jugador que llegará más pronto que tarde como es Juan y Marcos y luego grandes anotadores como Hughes, Cavas, trabajadores como La Fuente, Cuellar, Miguel González... En la línea exterior la verdad es que no le veo muchas fisuras, aunque intentaremos encontrarlas. Y luego por dentro obviamente tiene la omnipotente y omnipresente carrera, capaz de anotar, de rebotear, de defender, de taponar. Tengo claro que es el jugador estrella de la liga, con permiso de Mar Gasol. Y luego otro jugador que para mí les da algo que no tienen especialmente, que es Aquil Kler, que en el poste bajo ya nos hizo mucho daño. Y un jugador que juega por encima del aro en todo momento, como es Bazzi del Barcelona. Veremos a ver la evolución de Rosa, que es un jugador que permuta las posiciones de 4-5 y que siempre nos ha hecho históricamente mucho daño. Y bueno, yo es que creo que lo he dicho, es un super equipo, un equipo que nos gana dos partidos. Yo he dicho que hay tres equipos que nos ha costado mucho esta temporada y uno de ellos es Lleida. Un equipo que nos ha sacado de la pista, que no hemos sido capaces casi en ningún momento de competirlo como creo que debemos hacerlo. Y nosotros vamos ahí con nuestra humildad, con nuestro trabajo, con nuestra ilusión y a intentar, obviamente, ganar todo lo posible. Primero el viernes, después el domingo y ya volver a casa y brindar unos play-offs para toda esta gente que tanto se lo merece. ¿Con uno de dos estarías contento? Yo no estoy contento nunca. No, pero vamos a ver, todo el mundo sabe que conseguir un partido fuera de casa es vital. Nosotros tenemos claro que sacar un partido fuera de casa y tener la posibilidad de jugárnoslo en el multiuso, nuestras posibilidades aumentan. Pero es una cuestión estadística. Si veis los partidos que hemos jugado en casa, el porcentaje de victorias, derrotas, ha sido aplastante a favor de las victorias en casa. Entonces, nosotros fuera de casa hemos tenido nuestra duda en algún momento, pero siempre hemos sido un equipo que ha podido sacar algún partido importante fuera de casa. Y está claro que el objetivo es sacar un partido, si puede ser el viernes mejor, si puede ser el viernes y el domingo mejor. Pero sí, está claro que invertir en el factor cancha es muy importante en esta liga. Creo que el factor cancha puede ser determinante. ¿Qué tiene que hacer frente al Cáceres, pensando en los cuatro partidos de liga para ganarle al tiempo? Primero, subir el nivel de intensidad. No podemos saltar a una pista, que además va a estar abarrotado, que va a haber un montón de público y estar contemplativos porque nos pasan por encima físicamente. Nosotros hemos demostrado que podemos ser físicos, que podemos jugar con contactos, que podemos ser un rival realmente correoso en ese sentido. Y nosotros tenemos que igualar ese nivel físico. Creo que no lo hicimos en muchos minutos de los 80 que hemos jugado con ellos en liga y tenemos que igualarlo. Ahora estamos en un punto diferente en cuanto a nuestro ataque. Nuestro ataque ahora es más versátil, tiene más facilidad y creo que ya las sinergias entre los jugadores son mejores. Pero estamos jugando unos play-offs que tienen un premio, que es una Final Four, que no sé, si antes soñaba con los play-offs, me he quedado sin palabras para decir lo que es una Final Four. Roberto, con dos equipos como sois, tan calientes, ¿el tipo de arbitraje puede ser definitivo? Yo espero que no. ¿Arbitraje de play-off? Yo espero que sea un arbitraje de play-off y que todo el mundo se divierta mucho. Pero está claro, estos dos equipos tienen ahí muchos mimbres para que haya contactos, pero el baloncesto es un deporte de contactos. No, no, no. Yo confío, de verdad, creo que este año a lo mejor la confianza que me da el número de partidos que llevo en la liga me ha permitido alguna vez decir algo sobre el estamento arbitral. Pero he hablado con algún árbitro de algún momento y yo es que no tengo ninguna duda de ellos, nunca. ¿No, por el tipo de arbitraje? ¿El tipo de arbitraje de play-offs? Bueno, creo que hemos tenido arbitraje de play-offs ya esta temporada. Entonces, nada, yo creo que, además, creo que viene gente muy experimentada a nuestro partido. Creo que tenemos que confiar en ellos, creo que ellos deben ser parte del juego, parte del deporte. Y yo, porque yo pienso que cuando un árbitro pasa desapercibido, sí ha pitado bien, pero no tiene por qué pasar desapercibido. Tiene que ser uno más del juego. Y espero que ellos hagan la labor lo mejor posible, porque no es fácil. Es obvio, no es fácil. Y que todo el mundo esté tranquilo y contento, aunque eso casi nunca pasa. ¿Has hablado de algunos problemas de algunos jugadores? Me imagino que no va a haber raja, ¿no? No, no, no. Yo... Hoy he entrenado a todo el mundo. Es verdad que ya llevamos más de un mes sin entrenar al 100% todos los días. Eso es cosa del momento de la temporada en que estamos, ¿no? Pero hoy todo el mundo ha entrado en la pista de entrenar. O sea, todo el mundo ha tenido su cuota de importancia en el entrenamiento de hoy. Y no simplemente para ver cómo estaban. Es verdad que no hemos podido dar larga duración a algunos de los jugadores en cuanto a su intervención en el entrenamiento. Pero, vamos, yo no creo que ninguno se me tropiece del autobús ahora de subir para arriba, por favor. Ha hablado que ha sido también la semana como todas. Pero en la cara de los jugadores había algo diferente, ¿no? O sea, imagino que su motivación no es la misma que cualquier otra semana. Pues, fíjate, no te diría yo eso. Es que es un equipo que, a veces, para lo bueno y para lo malo, ellos han entrenado igual que cualquier semana. Te lo aseguro. Con sus altibajos, con mejor, peor. Pero, eso sí, cuando hablas con ellos, ahí la cosa cambia. Cuando hablas, cuando los miras a la cara y los dices, chicos, que podemos, y hablas de cuestiones tácticas y de cuestiones anímicas y tal, ahí sí que te digo que ha cambiado. Ha cambiado y mucho porque ese brillo en los ojos, ¿no? De decir, joder, hemos conseguido esto y ahora vamos a jugar en los play-offs, que es que pasa una Final Four. Yo he recordado el otro día con Iago que el último play-off, cuando jugamos con Melilla, no había Final Four. Perdimos, pero en los anteriores play-offs que jugábamos con Frade, del cual me he recordado mucho esta semana, contra Abreu Gant, tampoco había Final Four y aquí ya la ganamos. O sea, la ganamos contra todo pronóstico. Nadie pensaba que íbamos a ganar. Ganamos un partido allí, perdimos uno aquí y ganamos el quinto en Lugo. Entonces yo les explicaba a la gente eso, ¿no? Es que esto se ha conseguido una vez, pasar a semifinales. Pero es que ahora el premio de semifinales es como el segundo premio de la Lotería Nacional, ¿eh? O sea que, entonces, eso es verdad que sí que atrae mucho. Pero desde la ilusión, desde el disfrute, desde el querer competir, lo hemos conseguido, pero no queremos pararnos, pero somos felices por estar aquí, ¿no? Es verdad que vamos a intentarlo hasta el último segundo. Madrid parece que Girona van a ser las sedes, los que aspiran a esas sedes. Me da igual. Si el Cáceres está como si nos mandan a, yo qué sé, a Melilla, que es el viaje más largo, ¿no? Me da igual. Es normal, es lógico, son ahora mismo dos potencias emergentes. Una por la historia, por la idola, otra con su historia, pero con un respaldo detrás importante de un jugador superlativo. Y tal, evidentemente, si la Final Four en Madrid está más cerquita, todo el mundo la podría ir a ver, ¿no? Es que Cáceres quiere baloncesto. ¡Ven fin negros unidos son Cáceres! ¡Ven fin negros unidos son Cáceres! ¡Ven fin negros unidos son Cáceres!